y una presentación y hacen el chat de la aplicación del grupo de webinar, ustedes pueden ir haciendo sus preguntas y vamos a hacer una pregunta de preguntas en la sesión. Entonces, si las vacunas ya no lo han hecho, visiten el webinar y que va a tener todas las preguntas para que acabamos y les ayude. Hola, buenos días a todos y todas. Espero que estén muy bien. Me alegra muchísimo que estén aquí conectados y conectadas para que podamos charlar un rato acerca de nuestro tema del panel de hoy de autorizaciones de datos personales y términos de condiciones como una caja de herramientas con la identificación de algunos mecanismos que queremos implementar y poner en conocimiento de ustedes como mecanismos ciertos y prácticos sobre todo para poder hacer de esto un tema inteligible y que sea de fácil aplicación y que sobre todo el objetivo de esta charla es que entendamos de qué estamos hablando. Que entendamos y sobre todo que las personas empiecen a manejar un glosario, un lenguaje común para que la protección sea real y no puros temas en el aire. Muy bien. Entonces, lo que quería comentar con ustedes es vamos a dividir la presentación en dos partes, dos grandes grupos. La primer grupo es acerca de el tema de datos personales y en el segundo grupo vamos a hablar acerca del tema de términos y condiciones en la web. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con el tema de datos personales. ¿Ahora me escuchan mejor? Si no mejoró el audio, por favor, colóquenme ahí en el chat. Yo estoy pendiente, pero creo que ya nos tuvo que haber mejorado un poco. Bueno, me confirman si escuchas mejor. ¿Listo? Muy bien. Entonces, retomo, el objetivo de este panel es uno puntual, es dar a conocer herramientas prácticas a través de un glosario o lenguaje común para que todos podamos empezar a hablar de lo mismo y sobre todo que hagamos esto un tema práctico y que las personas puedan entender de qué es lo que se trata este tema que a veces se vende muy complejo, muy difícil de realizar para llegar a soluciones prácticas que es lo que queremos que ustedes se lleven de esto y cómo podemos avanzar hacia la protección. Entonces, vamos a dividir esta charla en dos grandes temas. El primer tema es acerca de datos personales. Allí vamos a hablar de la caracterización, vamos a revisar el glosario, vamos a mirar cómo funciona esto, cómo se come esta sopa, de qué se trata, cuáles son los ingredientes, dónde está el picantico el asunto, hacia dónde me debo mover y después vamos a, allí dentro de ese tema grande, vamos a revisar un poco cómo está funcionando el tema de la Unión Europea. Allí vamos a finalizar con el tema de datos personales y vamos a continuar con el tema de términos y condiciones. Tenemos una gran cantidad de temas, entonces vamos a comenzar. Primero vamos a hablar un poquito acerca del contexto de los datos personales. El contexto de los datos personales se enmarca dentro de una situación global en la cual ahí han habido y ustedes lo han podido ver unos ciertos data breach o digamos que revelaciones o difuminaciones de datos en los que, por ejemplo, Facebook como un actor principal y Twitter se han visto involucrados en unas situaciones en las cuales se ha comprobado que han vendido o utilizado datos hacia terceros para algunas finalidades. Digamos que el tema de Facebook por el momento está en un tema de falta de gestión de, oiga, usted por qué no controló de mejor manera los datos que estaban de los terceros en Internet y los que usted tenía la posibilidad de controlar. Entonces, allí vemos una imagen de, hombre, lo que se dice de lo que fue el escándalo de datos de Facebook y lo que ha pasado en realidad. Y yo creo que eso es cierto. Creo que en particular en el tema de datos personales, el dato personal es y será de ahora en adelante en los años que vienen la moneda de cambio número uno en Internet y en los negocios. Entonces, el que tiene los datos de las personas tiene una moneda con la cual puede adquirir, vender o transar servicios. Entonces, en este contexto en el que nos desmarcamos, tenemos una situación a través de las cuales las compañías de grandes compañías en un tema macro aún que estamos hablando como Twitter y como Facebook que son como los principales exponentes de esta materia de la violación de protección de datos al menos en lo que se ha dicho mediáticamente, empezaron a trabajar en maneras de promocionar y mejorar un poco la manera en que se controlan los datos de las personas. Entonces, a la izquierda vemos un panelcito que salió en Twitter que decía que estaban trabajando en una política de privacidad para mejorar la experiencia y a la derecha vemos unos pantallazos de Facebook en donde ellos ponían en conocimiento de las personas que estaban trabajando sobre la protección de la información y datos en la vida digital de las personas. De esta manera hablamos que hoy en día existe un concepto grandote que es el de ciudadanos digitales, ciudadanos digitales que tienen como su activo principal sus datos, su personalidad en Internet. Es decir, yo soy una persona en la vida real, en la vida de carne y hueso, pero detrás de la web hay una cantidad de interacciones que yo voy dejando como una serie de estelas respecto de los programas, redes sociales o en general de la navegación que yo hago en web. Le hace, por ejemplo, las cookies, le hace, por ejemplo, los comentarios que yo hago en los foros, por ejemplo, las compras que hago en Internet que se convierten a través de mecanismos tecnológicos en monedas de cambio hacia los proveedores y responsables de manejo de datos personales. Aquí ya vamos a ver cómo se materializa esto. Tendiendo en cuenta eso y ya descendiendo al contexto local, nos encontramos con que en Colombia la Superintendencia de Industria y Comercio es la autoridad máxima que regula el tema de datos personales. Es decir, es la autoridad que nos dice qué y cómo se come esto, cómo se protegen los datos personales y sanciona a quien no ha protegido los datos personales en la manera correcta. En su lado izquierdo encuentran una investigación que salió esta mañana en algunos medios de comunicación acerca de que van a investigar 29 campañas políticas por violación de protección de datos personales. Yo creo que a algunos de ustedes les pasó. A mí me llegaban mensajes de un partido diciendo que porque me invitaban cordialmente a votar por un candidato y yo nunca había dejado mi dato personal allá. Y no es que yo sea un maniático que me la paso tomando fotos a cada autorización de datos personales que dejo, sino que uno sabe más o menos dónde se mete y dónde no. Entonces, yo estoy seguro que no había dejado los datos en ese partido y de alguna manera me llegaban mensajes. Por eso, la superintendencia inició una investigación y al lado derecho encuentran hechos ciertos de unas multas a DirecTV y Claro y a Bantel por violar el régimen de protección de datos. Hago el llamado a que aquí estamos todavía en una perspectiva muy, muy amplia de datos personales. Estamos hablando muy eufemísticamente de cómo funciona esto. Estamos solamente viendo casos puntuales. Lo interesante de esto y ya entrando en materia es que, ojo, hay una ley que se llama la Ley de Avedas Data, que es la Ley 1581-2012, que vino a reglamentar a desarrollar lo que constitucionalmente estaba plasmado. Entonces, no es cierto, como algunas personas lo quieren decir, que es que desde el 2012 no se pueden tratar datos personales en Colombia. No. Los datos personales en Colombia empezaron a reglamentarse fuertemente con la Ley 1581-2012, pero desde la Constitución de 1991 yo ya tenía derecho a limpiar mi nombre, tenía derecho a mi buen nombre, tenía derecho a que no se me violara mi dignidad humana a través de, por ejemplo, afirmaciones que otros hacían miedos en internet, a que, por ejemplo, me protegieran mi nombre cuando yo ya había pagado una deuda completa y no me querían quitar ese reporte negativo. Entonces, la Ley 1581-2012 vino a recoger, a desarrollar movida por un movimiento o una influencia que venía desde la Unión Europea hacia Colombia para implementar una ley de protección de datos personales. Y ojo que cuando nosotros implementamos la Ley 1581-2012 ellos ya habían revocado su primera ley de datos personales. Es decir, nosotros, como a veces pasa en este país, llegamos tarde un poquito. Hay otra cosa muy importante y es que la Ley de AVEAS Data del 1581-2012 tuvo un origen anterior y es que los datos personales en principio en Colombia la protección empezó por una discusión financiera. De ojo que yo tengo un derecho a un AVEAS Data financiero. Si yo ya pagué mi deuda, ¿usted por qué me sigue reportando? Si yo ya hice todo lo que tenía que hacer con usted y llegamos a un acuerdo de pago, bueno, eso tendrá un efecto. Si yo tengo más de un producto en buen estado porque usted solamente me reporta una vez. Entonces, empezaron a poner en cintura a los operadores financieros y algunas centrales de crédito empezaron a organizarse un poquito mejor. Bien. Seguimos con el objetivo de descender desde lo general. Estamos hablando un poco del contexto global. Ahora vamos a, vimos un poquito del contexto en Colombia y ahora vamos a hablar, vamos a seguir hablando del contexto en Colombia en la práctica, qué es lo que está pasando puntualmente para después irnos a meter al objeto que nos interese. Encontramos ahora que la Superintendencia de Industria y Comercio ha impuesto sanciones por más de 21 mil millones de pesos por malos manejos de datos personales. Ahí, la Superintendencia nos dice que ella ha impuesto 616 sanciones de 2010 cuando empezó a regir el régimen de protección de datos en Colombia. Cerca del 80% de estas sanciones se relacionan con el AVEAS Data Financiero. Ojo a esto, siguiente nivel de descenso, vamos con una escalera eléctrica hacia abajo, vamos en el siguiente pasito. AVEAS Data Financiero, ¿por qué me pueden a mí sancionar por maltratar o por mal usar un dato financiero? Por hacer un reporte central de riesgo que no corresponde con la realidad, por no actualizar de manera oportuna la información y por no avisar al deudor antes de hacer un reporte en centrales de riesgo. Entonces, si se quiere, estamos revisando solamente la parte específica de la AVEAS Data Financiero de cómo funciona o por qué causales materiales yo puedo ser sancionado por maltratar un dato financiero de un consumidor. ¿Sí? Ahora bien, unos tipsitos interesantes. Una autorización de datos personales puede ahorrarle sanciones hasta por 1.656 millones de pesos. Y la superintendencia nos dice que las sanciones por incumplir el régimen de datos personales de la AVEAS 1581-2012 pueden ascender hasta los 2.000 salarios mínimos legales vigentes. Muy bien. Vamos entrando en nuestro siguiente paso. Tenemos aquí a dos grandes exponentes del uso de datos que si se quiere podemos decir que son dos grandes monstruos del uso de datos en Colombia. RAPI y FALAVELA. RAPI es una un unicornio es una de las entidades es una de las empresas la única empresa colombiana que ha logrado una evaluación que le permite categorarse como un unicornio es una empresa de tecnología en estricto sentido y es una empresa que como de tecnología recuerden lo que les dije tiene una moneda de cambio los datos personales. Ese es su verdadero valor agregado. Todos casi todos tenemos RAPI instalado en nuestro celular y ellos han segmentado desarrollado y creado tal nivel de profundización del conocimiento del cliente que saben cuando usted compra el pan y cuando saben que en la tarde necesita la leche. Entonces el dato personal para RAPI y para sus amigos de FALAVELA que son también una entidad que a la hora del té son unos retailers que se dedican al conocimiento del cliente viven de datos personales. Lo interesante de esto y la razón por la que se los quería traer es porque seguimos descendiendo y nos encontramos con sanciones puntuales que en el 2019 se han impuesto. Es decir estos dos señores de RAPI y FALAVELA los sancionaron este año. Están fresquitas estas sanciones. ¿Por qué los sancionaron? Miremos a RAPI los sancionaron por tres razones. Falta el deber de garantizar el derecho de haber data falta de solicitar y guardar una copia de la autorización previa del dato y falta de adoptar las medidas efectivas apropiadas y verificables para no enviar mensajes. Vamos a la práctica. ¿Qué significa faltar de haber garantizado el derecho a la vida de data? Puntualmente la superintendencia encontró que la gente hacía solicitudes de supresión de datos personales con frases tan sencillas como yo no quiero que usted me siga llamando yo no quiero que usted siga teniendo mi teléfono yo no quiero que usted tenga más mi dirección no quiero que me envíe más publicidad y ellos hicieron un caso omiso a esas solicitudes. La segunda razón es por la cual le dijeron a los usuarios que por ejemplo un usuario decía ah usted me está mandando publicidad bueno muy bien ¿de dónde sacó la autorización de datos personales que yo le di? Rappi en el expediente dijo no es que no bueno no las tengo todas la superintendencia le dijo ah sí señor no hay ningún problema tome su sanción por no guardar la autorización previa al dato y por último las Rappi lo sancionaron por enviar mensajes y correos a personas que ya incluso habían solicitado darse de baja y no solo no las atendieron sino que yo ya había solicitado darme de baja y me seguían mandando mensajes o publicidad de estos casos prácticos que es la manera en que me interesa que nos acerquemos a esta discusión ¿qué sacamos? saquemos tres conclusiones rápidas la primera que cuando yo trato datos personales debo tener debo tener una autorización previa ¿no? segunda que yo debí haber yo debo atender las solicitudes que esas personas me hacen que en teoría yo les tengo la autorización para que yo de San Januar le siga mandando correspondencia dentro de mi base de datos y por último que si me solicita que no quiere que yo le mande más publicidad pues que no le puedo seguir mandando publicidad entonces esas tres conclusiones prácticas dejémoslas desbozadas dejémoslas ahí puestecitas a un lado para que más adelante cuando estemos en la teoría veamos cómo esto tiene sentido del otro lado estafa la vela lo sancionaron por tres razones la primera es por la falta del deber de garantizar el derecho a la vela data la segunda por la falta de atender consultas y reclamos la tercera por no haber adoptado medidas efectivas cuando se le digamos que cuando los usuarios hacían requerimientos y no tenían los usuarios acceso a un canal puntualmente que sacamos de esto en la práctica Falabella no atendió solicitudes de eliminación de datos de nuevo personas que decían yo no quiero que me siga llegando publicidad de Falabella usted porque me envía publicidad le ordeno o le doy la instrucción de que no me envíen más publicidad no la atendieran segunda no atendían las consultas o reclamos por malos usos de datos personales y por último no tenían un canal que fuera eficiente y la gente simplemente se quedaba esperando muy bien ahora en la parte derecha tenemos a cara la cara del señor Max Zuckerberg muy preocupado y en la parte superior tenemos el título principal de nuestro segundo subtema y es ya datos personales en Colombia vamos a hablar ahora de la teoría después de haber hecho nuestra revisión en la práctica y haber dejado estas ideas esbozadas que ahora las vamos a llevar a la teoría para que quedemos con los dos aspectos relevantes teoría y práctica aquí vamos a revisar qué es un dato personal si estamos tratando datos personales realmente quiénes son los actores qué obligaciones debo cumplir y qué es el registro nacional de bases de datos personales hablemos de datos personales ahí está el objeto de la ley el que lo quiera leer léalo con tranquilidad pero les digo resumen ojo que lo vimos en la práctica por favor vayan conectando con lo que ya hablamos las personas tienen los derechos a conocer actualizar y rectificar conforme la constitución lo manda el artículo 15 al artículo 20 es decir los datos personales son garantías constitucionales a que yo como titular pueda conocer actualizar y rectificar mi dato personal ¿listo? siguiente esta infografía me pareció interesante esta infografía habla acerca de nuestra ley 1581 del 2012 y nos dice rápidamente parte superior izquierda los datos personales hacen referencia a toda información que permita identificar a cualquier personal lugar de nacimiento domicilio estado civil edad profesión lugar donde trabaja número 2 de cédula entre otros a la derecha encuentran por ejemplo que se empieza a hablar de un tema responsable ahorita miramos que son responsables que se ven a entregar finalidades específicas como recolectar almacenar modificar circular eliminar y en la parte inferior izquierda nos habla de la ley 1581 del decreto 1377 2013 y nos menciona el GDPR que es el marco general europeo para la protección de datos a la derecha encuentran las labores de la superintendencia que ya las vimos en la práctica que están consignadas en el artículo 23 de la ley 1581 con el fin de sancionar a los que hagan o incumplan a cualquier uso de datos personales bien después de este pequeño abrebocas arrancamos con las definiciones relevantes definiciones que nos van a servir de aquí en adelante ¿qué es un dato personal? es cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables o cualquier información saquemos alimenticos interesantes cualquier información vinculada es decir que tiene que haber un nexo de vinculación entre la persona la información de la persona y la persona ¿el color azul se puede vincular con Alejandro? no, pues a no ser que Alejandro tenga tatuado azul en el brazo pues no difícilmente lo puede vincular entonces siguiente base de datos conjunto organizado de datos personales que sea objeto de tratamiento tratamiento cualquier operación o conjunto de datos personales o conjunto de operaciones sobre datos personales tales como recolección uso información o supresión bueno ahí se nos duplicó la definición de tratamiento ¿qué quiero que saquemos de esto? un tema importante en tratamiento quédense con esta definición cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales es decir la definición de tratamiento es de textura abierta cualquier casi que en Colombia se podría decir que cualquier operación como lo dice sea la definición en la que yo trate por efecto o defecto datos personales significa que yo estoy tratando un dato y eso tiene una consecuencia que vamos a ver a continuación vámonos con la primera definición que estábamos tratando datos personales hay de tres categorías íntimos semiprivados o públicos que tendrán una diferenciación y unas consecuencias que ya vamos a ver entonces los datos privados son los que interesan única y exclusivamente a la persona sobre la que recae esa información por ejemplo los datos de orientación sexual afectaciones a la salud hay que decirles en este punto y mucha atención a esto que por regla general los datos sensibles o privados no pueden tratarse por terceros es decir hay una regla general que impide que yo trate datos relativos por ejemplo orientación sexual a las condiciones de salud por ejemplo si una persona tiene una enfermedad contagiosa o tiene una enfermedad que lo puedan hacer que lo discriminen en su trabajo o que por ejemplo tenga una condición médica que le ocasione unas circunstancias en su retorno escolar pues entonces ese serán datos sensibles la siguiente es el dato semiprivados lo cual les interesan a un titular y a cierto grupo de personas como por ejemplo los datos de las historias clinic de las historias creditices un comentario ya que se me salió la historia clínica es un dato privado por regla general yo no puedo obtener autorizaciones para datos privados o sensibles por regla general pero habrán unas excepciones imaginemos por ejemplo que el hospital no pueda tratar los datos sensibles miedos acerca de mi historia clínica o imaginemos por ejemplo que en una circunstancia particular haya que remitir la historia clínica de un hospital al otro y yo me encontrase inconsciente y de manera decir ah pero es que no dio nunca autorización no en ciertos casos los datos sensibles pueden tratarse de datos semiprivados tenemos las historias crediticias que se administran por ejemplo por los terceros tenemos una situación acá importante y es que aquí podría decirse que arranca la regla del tratamiento yo desde los datos semiprivados por regla general ya no como una excepción puedo tratar datos ¿sí? es decir puedo solicitarle a un titular que me autorice el tratamiento de esos datos por ejemplo para consultarlo en la historia crediticia para saber si un producto financiero se encaja o no se encaja con el perfil de crédito que yo he definido previamente y por último encontramos los datos aquellos que consideran un interés general como los documentos públicos los relativos al estado civil como el número de cédula ojo con lo que les voy a decir los datos públicos por regla general no por regla general no requieren autorización pero eso tiene unas excepciones entonces si se quiere en la parte de privados estamos en autorización por regla residual o exceptuada semiprivados autorización y datos públicos por regla general no requiere autorización porque por ejemplo son datos como la cédula imagínese que yo voy a incluir un dato público como lo es la cédula de una persona en un foro no certificado yo no puedo pedirle a él cada todo el tiempo la autorización para eso porque pues ya está en el marco de un dato público un tema importante los datos como los teléfonos corporativos son públicos los datos como los correos corporativos son públicos los datos contenidos en el directorio telefónico son públicos o privados ese es todo un tema muy interesante que cuando se les ofrezca con mucho gusto lo podemos revisar ahora bien pasemos hablemos de las personas que intervienen aquí y recuerden que yo les comenté arriba que había un responsable arriba en una de las noticias que veíamos se leía responsables entonces hablemos de unos términos que yo les he venido tocando adrede titular es una persona natural cuyos datos personales sean objeto de tratamiento por regla general son personas naturales hay algunos casos en los que personas jurídicas pueden ser titulares de datos personales pero no es el objeto de esta conferencia el siguiente son los responsables que son las personas naturales y ahora sí jurídicas públicas o privadas que por sí misma o en asocio de otros tratan tratan datos personales toman decisiones y tienen un grado relevante de manejo y son los primeros respondientes sobre tomando aquí un término del oficial de cumplimiento son los primeros respondientes los responsables en materia del tratamiento de los datos veámoslo en la práctica por ejemplo cuando yo estoy navegando por internet y me dicen usted acepta el tratamiento de datos personales la persona que recibe ese tratamiento me ha tenido que indicar las finalidades la política de protección el aviso de protección todo con lo cual lo veremos enseguida y finalmente está el encargado que es la persona que trata datos personales pero por cuenta y riesgo del responsable veámoslo en una cadena particular por ejemplo yo voy a comprar unos zapatos por internet entonces entro a Falabella me dejo mis datos personales y Falabella le tiene que dar mis datos al proveedor de servicios de transporte o logística porque pues ellos no proveen ese servicio ahí el responsable será Falabella el encargado será el proveedor de servicios de logística y el titular seré yo bien como se los venía anunciando la autorización aquí está la definición tiene la autorización del tratamiento de datos personales es el elemento fundante del tratamiento de datos es decir si yo no tengo una autorización previa expresa e informada tal como lo dice la definición que les pido el que le interese pueda leerla a mayor detalle si yo no tengo una autorización previa expresa e informada yo no podré tratar datos por regla general a no ser que sean públicos pero ojo que tenemos excepciones entonces la autorización de tratamiento de datos tiene la finalidad de ser una autorización específica en la cual yo manifiesto como titular de datos que le otorgo previa expresa e informadamente a el responsable mi autorización para que trate los datos con unas finalidades específicas se acuerdan de las finalidades que habíamos visto recolectar almacenar transmitir entonces estas son el marco de las finalidades que requiere la autorización entonces hablaremos que la autorización de tratamiento de datos es un elemento crucial dentro de el ciclo de vida del dato para que yo pueda posteriormente hablar de un dato personal que yo puedo tratar adecuadamente muy importante yo debo guardar el registro de la autorización ¿se acuerdan de los ejemplos? aquí es donde es importante arrancar por la práctica porque vimos que a Rápida Falabella lo sancionaron por no tener las autorizaciones de guardadas y a Directivi y a Bantel listo vamos al registro nacional de bases de datos personales ¿qué es? ¿para qué sirve? el registro nacional de bases de datos personales fue un mecanismo es un mecanismo que se implementó a través de la ley 1589 de los decretos reglamentarios posteriores como un director público de bases de datos pero ojo que es que en el registro nacional de bases de datos yo no guardo datos eso no es cierto yo solamente guardo unos tratamientos unos información específica como la política de tratamiento de personales el aviso de tratamiento de datos y doy cuenta de si transfiero o transmito datos transferencia y transmisión de datos es cuando yo transfiero o transmito datos a un tercero con unas circunstancias específicas que podríamos ver si alguien tiene la necesidad de transmitir datos a un tercero con mucho gusto no los cuenta bien incluso los encargados se deben registrar las bases de datos que tengan datos personales entonces es un registro en la cual yo pongo el nombre de la base de datos la cantidad de titulares las condiciones de seguridad las condiciones de tratamiento pongo la mi política de tratamiento de datos pongo el aviso de tratamiento de datos y en teoría ya estoy listo hasta antes del 18 de enero de 2018 esto se había descontrolado muchísimo porque la superintendencia de sociedades había dicho que el registro de bases de datos personales era para todo el mundo es decir había una regla general incluso en algún punto de la historia se llegó a considerar que las personas naturales estaban también obligadas a hacer estos registros el ministerio y la superintendencia echaron para atrás varias decisiones y en la actualidad esta es la situación solamente las personas jurídicas que tengan activos totales activos totales por 3.427 millones de pesos es decir 100.000 VT tienen la obligación de hacer el registro en el registro nacional de bases de datos independientemente del número de empleados que tenga la fecha porque antes había unos gradientes por empleados pero ojo esto no significa que yo no tenga que cumplir las obligaciones formales de tener una política de tratamiento de datos personales un aviso de tratamiento de datos personales una autorización del titular para tratar los datos haya hecho de manera adecuada la transmisión al encargado de los datos haya hecho un contrato para ese encarga ese encargo de datos personales para que esa persona lo tratara y finalmente que haya cumplido de manera adecuada lo que yo llamo el ciclo de vida del dato entonces tenemos como conclusión para pasar a este punto que el registro nacional de bases de datos personales es un registro que aplica solamente para unas personas jurídicas o naturales específicas que tratan datos personales y que ese registro no anula ni elimina ninguna de las obligaciones que yo tengo como responsable del tratamiento de datos ni ninguno de los derechos que yo tengo como titular de datos personales así la persona que esté tratando de datos personales sea el café de la esquina de mi barrio que me va a enviar una promoción yo creo que yo creo que sí les sugiero tenemos me informan a que tenemos dos preguntas yo les sugiero que tan pronto acabemos el tema grandote las hagamos para que podamos revisar sí cuando acabamos el primer bloque listo muy bien métodos y prácticos y mecanismos de protección como el esquema que les propuse fue abordar desde la práctica un contexto general un contexto particular ver casos concretos ver cómo suena esto en la práctica y ahí siguiera la teoría pues vamos a descender a la teoría y al punto específico de la política de tratamiento de datos ¿qué es? es una herramienta obligatoria y necesaria que enmarque las finalidades de reglas de manejo y debe contener como mínimo ahí está la descripción nombre y tratamiento ojo con las finalidades que les dije es muy importante que yo a mi titular le diga cuáles finalidades con qué finalidades voy a tratar el dato los derechos la persona orea responsable de la atención de las peticiones los procedimientos que los titulares tienen para ejercer o conocer activar y rectificar la información la fecha de entrada en vigencia de la política de tratamiento de datos y muy relevante que cualquier cambio sustancial debe ser puesto en conocimiento de los titulares no me canso de repetirlo que la registro nacional de datos personales el RNBD la base de datos donde yo tengo que lo que vimos hace un momento ya sea solamente para las personas que tienen activos totales superiores a 100.000 VTs no significa que yo no debo cumplir la política de datos personales si mi amigo está haciendo una rifa y está recolectando datos personales y se los vendió a un amigo de él que es que él piensa que el amigo de él vende celulares y el que vende celulares empieza a mandarle a todos los amigos del primero promociones el primero se mete en un programa de datos personales inmediatamente entonces vemos como el primer método práctico y mecanismo de protección es la política de tratamiento de datos personales que tiene unos contenidos mínimos que allí le reflejo pero unas estrategias que son las que ya en el caso práctico de cada uno de ustedes podemos encontrar para que esto funcione de alguna manera el segundo método de práctico y mecanismo de protección es el manual interno de políticas y procedimientos en el que se expliquen claramente todos los parámetros y reglas que se utiliza la organización para el correcto tratamiento de datos y el procedimiento de atención de quejas consultas y reclamos aquí muy importante tener en cuenta que yo la superintendencia cuando hace una averiguación de infracción de datos personales que se lo ha hecho al más grande jugador del mercado así como al más chiquito lo primero que me pregunta es usted cómo trata los datos usted cómo recibe las quejas dónde está su política entonces en esta materia el manual interno de políticas da cuenta de qué cómo yo hago para tratar un dato o tratar una consulta una queja o un reclamo y cómo yo voy a resolver esta situación el siguiente método de protección práctico es el aviso de privacidad que es una de las opciones de comunicación verbal o escrita para ponerles en conocimiento a los titulares de la política de tratamiento entonces este aviso lo ponemos a la entrada de los negocios a la entrada de las oficinas y le decimos sonría usted está siendo tratado de acuerdo a la política de tratamiento de datos aviso de privacidad posteriormente está el contenido mínimo que está bueno el nombre razón social datos de contacto de responsable de tratamiento entre otros aquí solo lo expuse un poquito bien aquí un collage de información acerca de políticas de tratamiento de datos personales de algunas empresas en la parte superior izquierda encuentran a el espectador el usuario de la presente política acepta y faculta a la persona jurídica que maneja al espectador que se llama comunican esa para el tratamiento de datos personales miren acá las finalidades mediante desconocimiento explícito en la parte inferior derecha encuentran la de WOC aquí está la compañía que maneja a WOC para que se trate de los datos personales de contenido digamos de acuerdo a la política ojo que aquí hay una mención a los datos sensibles es decir por ejemplo ellos en su política manifiestan que manejan los datos sensibles lo cual se consideran que tienen una excepción ellos consideran que tienen una excepción que tendrán que probar en un momento de investigación bien entonces yo creo que vamos aquí con las con las preguntas te silencio hago la pregunta y vuelvo te doy listo bueno la primera pregunta nos la hace Joana dice se puede tomar como guardada esa autorización si cuento con un botón de aceptar tratamiento de datos y registro en mi sistema nombre y fecha en la que dio clic en el botón claro entonces gracias por tu pregunta Joana ahí venimos a un tema ya de uso y de capacidad de carga de la prueba en la práctica y es que como lo sabemos los sistemas digitales son vamos que hay de mucha variedad hay temas tan simples como que yo haga un sistema en el cual deje un registro de que alguien hizo clic en una fecha específica y puso que se llamaba Alejandro Maecha y puso su nombre de cédula pero que pasa si el que puso eso fue una persona que yo le caía gordo y pensó que esta conferencia pues no le aportó mucho entonces yo pienso que para tu caso en concreto de una autorización por vía de web tenemos que distinguir en dos cosas primero los requisitos de la autorización que como lo vimos tenía que ser previa expresa e informada entonces la autorización para ese titular si tú estás recolectando datos del mismo titular yo como sugerencia te pediría que le añadieras un mecanismo de autenticación cualquiera que fuere para que esa persona natural después no vaya a decir es que yo nunca deje esos datos un mecanismo de autenticación hay miles de todos los costos y hasta gratuitos en internet para que ni siquiera tiene que ser una solución de timestamping ni nada de eso sino que no es una cosa muy sencilla en la que la persona dé cuenta del mecanismo de autenticación para que después yo pueda aprobatoriamente dar cuenta de que la persona que estaba registrándose ahí si era el titular que estaba dejando su datos listo gracias Alejandro Jorge nos pregunta ¿en qué medios es aceptable guardar las autorizaciones? ¿se debe ser impreso o puede ser digital? ¿me pueden confirmar si me están escuchando la lectura de las preguntas por favor? ahora sí qué pena creo que no estaban escuchando las preguntas Jorge nos pregunta ¿en qué medios es aceptable guardar las autorizaciones? ¿debe ser impreso o puede ser digital? listo Jorge muchas gracias por tu pregunta la superintendencia que ha dicho en esta materia la superintendencia ha dicho que hay de nuevo una carga de la prueba grandota de todo mecanismo que yo pueda que yo pueda probar que yo obtuve la autorización siempre y cuando yo siga los lineamientos de previo expresa informada vamos a la práctica si yo tengo o sea si yo por ejemplo paro una persona que para que dé publicidad y recoja unos nombres se acuerdan hace poco cuando Rappi casi que estaba empezando y regalaba unas donas para que yo dejara mis datos personales algunas de esas autorizaciones las recogían por escrito y otras autorizaciones las recogían por medio de unas tabletas si yo tengo una autorización por escrito pues contra eso difícilmente alguien podrá decir que no si es la firma y la huella por ejemplo difícilmente no no pactó no autorizó pero pues eso tiene una carga operativa grande ¿no? además el papel se decolora entonces por en la práctica yo que le sugiero a mis clientes si tenemos escritas escaneémoslas las guardamos en una base de datos con una medida de seguridad regular normal y si las tenemos digitales lo que yo le sugiero a mis clientes es lo que yo le respondí ahorita que yo que tengamos un mecanismo de autenticación que me permita concluir que la persona natural que está concluyendo o está dando su autorización es esa persona no otra entonces ¿y cómo se guarda eso? pues hay muchos protocolos de seguridad puede ser de una base de datos propia la superintendencia nunca me dice que yo tengo que hacer una base de datos que tengo que guardar esto más o menos en el pentágono no tengo que tenerlo con unas medidas de seguridad que yo en la política de tratamiento de datos tengo que dar cuenta de ellas listo Natalia nos pregunta la autorización de datos y el aviso de privacidad de datos son dos elementos independientes ¿se puede entender el aviso como una autorización? gracias Natalia por tu pregunta efectivamente son dos elementos independientes ojo que dijimos que la autorización del tratamiento de datos es el elemento fundante del ciclo de la vida del dato esto es cuando yo pensemos ejemplos prácticos cuando ustedes les piden autorizaciones de datos cuando voy a comprar un producto cuando me van a dar una promoción cuando me van a regalar algo entonces ahí yo estoy firmando una autorización para que mi dato se trate conforme unas políticas de tratamiento ¿qué es el aviso? el aviso de privacidad es un aviso en la que yo digo yo como responsable del tratamiento de datos ojo que es que la autorización la suscribe el titular ya vimos arriba las partes que intervienen acá la autorización la suscribe del titular y el aviso de privacidad es un aviso que publica el responsable para dar a conocer a los titulares cuáles son las políticas de tratamiento y dónde las encuentran conforme las cuales yo estoy tratando sus datos listo nos pregunta frente a proveedores y clientes persona jurídica ¿es necesaria la autorización? ¿cómo sería la recomendación? ¿la firma del representante legal? claro en este caso la superintendencia de sociedades ha dicho que por regla general las personas jurídicas no son sujetos por ejemplo del derecho al buen nombre en estricto sentido claro han habido muchísimas discusiones cuando por ejemplo se le causó un daño a la reputación de la empresa pero pues eso tiene otras vías de competencia desleal a través de la misma superintendencia a través de las que se reclaman estoy hablando del derecho constitucional al buen nombre para que quede digamos que claro en estricto sentido respecto de las personas jurídicas yo te diría que depende del tratamiento por ejemplo si yo estoy haciendo un tratamiento para incluir a esa persona jurídica en una en una lista negra de clientes y ahí meto todos sus empleados con sus números de cédula y sus teléfonos personales pues que sí pero si estoy haciendo una lista de proveedores solamente con la persona jurídica el NID del teléfono corporativo de contacto el correo corporativo de contacto pareciera que no pero entonces yo te pediría que lo revisemos en el caso en concreto listo nos pregunta Ángela ¿cómo funciona ese mecanismo de autenticación para la página web que mencionabas anteriormente? Uy esa sí es una pregunta que supera mi formación jurídica pero por ejemplo ¿qué hemos hecho con algunos clientes? que con el que digamos que con algunos clientes yo trabajo con un proveedor de estos servicios y los presta hay un hay un mecanismo es que depende mucho del caso y de las necesidades yo no yo con mis clientes acostumbro hacer soluciones a la medida yo no le voy a dar una solución a prueba de todas las balas del universo a un negocio pequeño que está empezando y necesita hacer las cosas bien pero por ejemplo un negocio que necesita todas las pruebas toda prueba de balas por ejemplo que sea una fintech que esté arrancando con una recolección de datos masiva para la venta y colocación de unos productos y todo lo hace a través de internet por ejemplo hay un mecanismo que se llama Certicámaras que Certicámaras da cuenta de un mecanismo de firma electrónica muy diferente a firma digital para que se dé cuenta que una persona fue la que firmó ese mecanismo bueno Hernán nos pregunta la superintendencia que está haciendo para que las empresas no usen los datos reales de sus clientes en sus ambientes de prueba o desarrollo le respondo según entendí la pregunta entiendo que hay como unos ambientes o sea entiendo que usted se hace referencia a cuando los desarrolladores hacen ambientes de prueba o desarrollo para el uso de los datos de las personas pero no veo como una empresa o un desarrollador pueda meter datos personales y sacarlos al o sea los ambientes de prueba son internos yo puedo poner yo puedo poner 5 millones de datos en un ambiente de prueba y hasta que yo digamos que no saque esto al público yo ahí estoy haciendo un tratamiento quiero aclarar que está haciendo un tratamiento pero vamos a la lesividad o sea cuando estoy lesionando el dato del tercero cuando lo estoy haciendo dentro de mi casa a las 3 de la mañana con 5 millones de datos para ver si la base de datos me corre y me filtra unos parámetros específicos que yo le doy en un ambiente de pruebas cuál es la lesividad de eso habrá que revisarla en el caso concreto pero pues quiero aclarar que es mi obligación decirles que ahí se está haciendo un tratamiento de datos que podrá ser inadecuado si yo no he tenido la autorización cuya finalidad conste que podré hacer un tratamiento con el fin de usar en una base de datos de prueba bueno nos están enviando preguntas muy específicas pero bueno trato de leerlos a todos hay una de un segundito de Tomás dice en los datos académicos de un colegio a quien se le debe pedir autorización para el tratamiento de datos a los padres o a los estudiantes muchas gracias por su pregunta Tomás por regla general los datos de los menores de edad todos son sensibles entonces recordemos que tiene una excepción al tratamiento entonces podrás por regla general debe ser a los padres en su calidad de tutores de los menores de edad y no pueden ser todos por ejemplo para que un colegio necesita saber si el niño tiene alguna enfermedad mal una enfermedad como por ejemplo el VIH adquirido eso es un tema muy complejo pero por ejemplo pensemos en el caso de un colegio que atienda unos niños con necesidades especiales será relevante con los que el colegio a través de los profesionales que tiene pueda por ejemplo conocer que el niño tiene una deficiencia cognitiva que necesita unos tratamientos específicos por los profesionales que allí brindan ¿no? Bueno John nos pregunta para el cumplimiento de la guía de responsabilidad nos pide identificar riesgos e implementar medidas de seguridad ¿qué medidas de seguridad recomiendas y cómo mido esos riesgos? Gracias Jonathan por su pregunta pues esa sí es una pregunta específica del registro que usted está haciendo en el registro nacional de bases de datos personales en el lugar donde le preguntaron las medidas de seguridad no puedo responderle sin conocer su caso concreto la dedicación de su compañía la cantidad de datos personales que trata los escenarios en que los trata y cuáles medidas de seguridad y de específicos para proveer a sus titulares Bueno si quieres ya finalicemos con esta ronda deje un par de preguntas sin leer porque son muy específicas como ya hay casos muy concretos y aquí estamos tratando como la generalidad entonces te doy continuidad y ahorita y cabo vamos a hacer otra ronda de preguntas Muy bien entonces ya avanzando muchas gracias a todos por sus preguntas muy interesantes al final encuentran mis datos de contacto para que podamos revisar los casos concretos de cada uno de ustedes y contarles un poco la experiencia ya en particular cuando nos podemos reunir de cómo lo hemos resuelto sobre todo con esta óptica que quiero transmitirles de cada quien su cada cual o sea no vamos a realizar unas medidas de seguridad y unas soluciones de autenticación absurdamente complejas para un tema y costosas que no pues que es un tema que la lesividad no lo manda así ¿no? o sea la posibilidad de lesividad no lo manda así muy bien ¿qué está pasando en Europa? hablemos rápidamente de qué está pasando en Europa y es aquí encuentran una infografía acerca de algunos tópicos que vamos a hablar de Europa como la comunicación el consentimiento por consentimiento le hace el consentimiento otorgado a través de una autorización de datos personales el acceso las 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 warnings las alertas y las notificaciones que se deben hacer en posibles infracciones o cuando por ejemplo yo he vulnerado un dato creo que se me ha metido un malware a la computadora y me han secuestrado la mitad a la base de datos de clientes entonces ellos tienen unas medidas súper específicas sobre eso sobre la eliminación de datos y sobre el perfilamiento aquí lo interesante es que en la Unión Europea cuando emitieron el segundo régimen de protección de datos personales nosotros hasta ahora estábamos empezando a adoptar lo que ellos ya habían eliminado ellos hicieron un registro nacional de bases de datos personales no les funcionó como querían y les tocó reducirlo muchísimo y pues nosotros cuando empezamos a adoptar esto adoptamos ya lo viejo o sea es como íbamos en el disquete cuando ellos llevan en USB o sea realmente fue muy 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 viciente el tema entonces pues aquí vamos a hablar de muchas cosas comunes pero de algunas cositas nuevas y que son un poquito más complejas en la Unión Europea las políticas las políticas normativas se adoptan mediante dos directivas mediante dos mecanismos legales uno es el reglamento otro es el directivo los reglamentos obligan inmediatamente a todos los países de la Unión Europea las directivas permiten que cada país adopte su legislación de acuerdo a su mejor manera siempre respetando unos principios básicos esto es un reglamento o sea es obligatorio del reglamento de la Unión Europea del 2016 del 679 vienen un montón de cosas nuevas el objeto del ámbito de aplicación definiciones consentimiento principio de transparencia principio de responsabilidad portabilidad protección de datos vamos a hablar de tres temas específicos empecemos por el objeto este reglamento habla específicamente acerca de la protección de los datos de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y la libre circulación elemento que nosotros no tenemos es el elemento de libre circulación no está tan contenido expresamente en nuestra normatividad el presente reglamento protege los derechos y libertades de las personas físicas y en particular su derecho a la protección de datos personales es decir es explícito en este nuevo reglamento mientras que en la directiva anterior era la intimidad ¿no? como digamos que así si hacemos el símil con nuestro contexto nacional tenemos que constitución derecho a intimidad derecho a buen nombre datos personales aquí pasó una cosa parecida derecho a intimidad ahora derecho a los datos personales que pues en nuestra normatividad sí está reconocido pero ha sido digamos que la polivía jurisprudencial que se ha desarrollado más aquí es donde se pone interesante esto y si se llevan esto de este segunda aparte de la comunidad europea que vamos a revisar es todo lo que yo les pido que se lleven solamente esto esto que voy a decir lo vamos a leer porque leído suena más coherente de lo que les voy a decir el presente reglamento se aplica al tratamiento de datos personales de interesados que reciban en la unión europea por parte de un responsable o encargado no establecido en la unión cuando las actividades estén relacionadas con la oferta de bienes o servicios a dichos interesados en la unión independientemente de si de esto se le requiere su pago o el control de su comportamiento en la medida en que tenga lugar en la unión Dios mío eso es muy grave señores es muy complejo muy diciente ¿por qué? porque eso significa que toda persona natural o jurídica que por ejemplo a través de internet oferte bien esos servicios a interesados en la unión europea un ciudadano en la unión europea que esté en suelo europeo o que se le aplique el estatuto europeo en virtud de su nacionalidad independientemente que se le pague o no por el solo hecho de ofertarlo ya se le aplica a este régimen de protección de datos europeos es decir si yo soy de una compañía que por ejemplo de nuevo los zapatos que que es una compañía de zapatos colombiana y monto una página web para que los ciudadanos europeos con una oferta de servicios específicos o sea no están no están no están de una pero si tiene un margen grandísimo de apreciación por ejemplo esta oferta está dirigida a ciudadanos españoles en España si vives en Madrid esta oferta es para ti o sea eso podría significar una oferta de bienes y servicios que interesan a los ciudadanos de la unión entonces si yo las quiero o no lo requiero o pago este reglamento le aplicará a ellos y el segundo es en la medida en que yo controle el comportamiento de los ciudadanos de la unión europea por ejemplo en las cuales yo tenga medidas de por ejemplo siembre cookies en su como control de comportamiento es un término tan amplio por ejemplo podría ser que yo siembre cookies en mi web que está dirigida a ciudadanos europeos y a través de ellas controle su comportamiento por ejemplo de compras para dirigir ofertas puntuales aquí está el tema de la extensión de responsabilidad no me voy a detener en esto porque pues no creo que lo importante es que se lleven eso de esto quiero manifestarles que hay una responsabilidad en los mismos digamos que con los mismos usuarios hablamos de responsables y encargados hablamos de digamos que responsabilidad sobre el mal uso de los datos de condenas e infracciones hablamos que el representante tiene que haber un representante en el marco del tratamiento de ese dato quien aquí en el responsable le encargará el digamos que atienda las consultas y en particular las consultas que se le haga por favor de las autoridades de control finalmente finalmente trae un tema pues que que ha sido muy interesante para algunos clientes en materia de libertad de expresión e información y es que se define que el derecho a la protección de datos no es un derecho absoluto esto no es un tema banal ni que se debe pasar por alto porque digamos que por vía de por vía del derecho de los datos personales muchas veces se vulnera el derecho a la libre expresión de algunos periodistas o compañías que 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 pues vamos que están haciendo uso de su libertad de expresión que alguien considera que porque usó su nombre entonces pues digamos que se está limitando el derecho a la a la libertad de expresión junto con que no puede ser una libertad una restricción a la libertad de empresa en el caso europeo ¿no? muy importante esto también listo con esto hemos terminado nuestro primero gran bloque de datos personales con que se en la que se digamos que se buscaba más desde la práctica acercarnos hacia los componentes teóricos para que se visibilizara más que todo el debate se visibilizara que esto no es un tema por allá que no suceda nada sino que en la realidad si hay sanciones si hay investigaciones si hay obligaciones puntuales que no es únicamente como no me tengo que inscribir en el registro nacional pues entonces no tengo que hacer nada ¿no? que hay unas obligaciones que hay un término que yo acuño que es el del ciclo de vida del dato y como yo trato a mis titulares y como yo proceso sus consultas y solicitudes finalmente vimos el régimen muy por encima de protección de datos en la Unión Europea y vimos un tema específico acerca de la oferta de servicios a los ciudadanos en la Unión Europea listo no sé si hasta acá hayan preguntas bueno tenemos dos preguntitas de esto último que hablaste pregunta Jorge si mi oferta no es para europeos en concreto pero dado que mi plataforma está en internet un ciudadano español se inscribe ¿ya debo cumplir GDPR? la respuesta es que por regla general no porque las ofertas tienen que ser determinadas sin embargo yo sí quisiera creo que Jorge hizo una pregunta anterior también yo sí quisiera Jorge verificar su caso concreto porque veo que tiene varios temas ya como bastante desarrollados y que pudiéramos hablar de esto porque pues por regla general no por regla general yo no tengo que digamos que por ejemplo si yo vendo en Colombia zapatos y alguien de la Unión Europea desde la Unión Europea entre y compro un par de zapatos y pide que se los envíe a la Unión Europea pues si yo no estoy ofertando servicios a él pues en estricto sentido no pero por ejemplo si yo ya estoy empezando a hacer un tratamiento masivo de ciudadanos de la Unión Europea de datos y en algún punto me interesa pues puede que sí puede que sí me interese me interesa ampliar ese ampliarme a ese sector puede que sí sea relevante nos pregunta Juan ¿debemos cumplir la normatividad de todos los países a donde exportamos servicios y tratemos datos personales? la respuesta es aquí solamente ya le hemos hablado de la Unión Europea en los Estados Unidos hay otros digamos que otras lógicas a través de algo que se llama el SHIELD que es un sistema unificado que de tratamiento entre Canadá y los Estados Unidos para la protección de datos personales con unas reglas diferentes digamos que las reglas pues que no son radicalmente referentes a las nuestras por ejemplo no se pueden inventar que el agua moja pero si digamos que en esta situación hay unos unos matices diferentes para responder su pregunta le respondo de lo que hemos visto si yo oferto servicios a los ciudadanos de la Unión Europea que ni siquiera tienen necesidad de pago al menos teóricamente si tengo que cumplir el régimen salvo que en su caso concreto encontremos que no y porque hay unas excepciones y en Colombia digamos que por regla general si lo tengo que cumplir si trato de titulares dependerá de el marco de los servicios que usted ofrece a los Estados Unidos o por ejemplo a Asia cuáles son los regímenes de tratamiento digamos que en Asia hay una diversidad de situaciones pero que son mucho más flexibles bueno aquí tenemos una pregunta si el representante legal de una empresa firma la autorización de tratamiento y en el desarrollo de la autorización se indica que si se necesita más información de otros empleados de la empresa se entiende con la presente autorización que se acepta la autorización de las otras personas pertenecientes a la empresa la respuesta es un no rotundo y mucho ojo porque aquí están en una clara infracción de datos personales porque el representante legal solamente puede autorizar los datos suyos en calidad de titular si es que firman esa calidad y por regla general los personas jurídicas no son titulares en estricto sentido de datos personales en algunos casos lo serán pero por regla general no y un representante legal por ejemplo no puede dar los datos personales de sus empleados por ese solo ejercicio pero interesante esto si en los contratos de los empleados se encuentra una autorización de tratamiento de datos personales para el gerente y este tiene todos los contratos vamos que bien llenaditos y con todas las autorizaciones de datos personales y dentro de la autorización que el empleado le brindó la finalidad se encuentra transmitir o transferir a un tercero a un encargado o un tercero esta persona actuando en nombre de la persona jurídica teniendo en cuenta las autorizaciones y las finalidades provistas puede transmitir validamente los datos de sus empleados a un tercero solo en ese escenario bueno aquí hay una pregunta muy interesante que pues es más como hacia nuestro sector dice ¿cómo aplica la protección de datos en el cloud computable? ¿quién termina siendo el responsable? muy interesante ¿quién hace la pregunta? Tomás muy interesante la pregunta también veo que ya he hecho un par de par de preguntas le pido que nos veamos para hablar de varios temitas de estos y le comento el cloud computing en estricto sentido es un beneficio sobre la exclusión del pago del IVA que no es nuevo o sea que no es trajo la ley de financiamiento que es lo único que hizo fue eliminar otro de los beneficios que ya existía entonces el cloud computing entendido como una operación a través de la cual yo creo un sistema autónomo desescalable y y a la medida pues es que es una operación muy compleja Tomás la verdad no compleja en el sentido de difícil ni 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 que no se puede comprender sino compleja en el sentido que vincula a muchos actores por ejemplo le comento para un cliente específico hicimos la toma de beneficios en materia de cloud computing de la exclusión de los servicios para el IVA y para que esta persona pues pudiera tomar correctamente los beneficios y ofrecer sus servicios sin IVA lo cual es un gran beneficio para este sector y allí identificamos que él por ejemplo hace muchas cosas con Amazon entonces Amazon trata en algún punto datos personales de los terceros entonces verificamos las políticas de tratamiento de datos de Amazon y vimos cuál era el margen de responsabilidad de él en ese caso en concreto pero todo dependerá de la operación puntual que usted hace en ese sistema autónomo escalable y digamos que independiente bueno un segundito porque están escribiendo mucho y se me van corriendo las preguntas aquí en la normatividad colombiana existe la figura del subencargado de datos personales como en España qué buena pregunta por regla general yo le diría que no porque si esa figura del subencargado al menos normativamente no existe la figura o sea en la normatividad digamos que de la normatividad revisada no existe como tal tipificada la figura veo que usted de pronto puede entender por subencargado una persona que realice encargado en tercer realice tratamiento en tercer grado a lo cual yo le diría que se encuentra frente a una figura de transmisión o transferencia de datos personales con las implicaciones que tenga que tener esto en materia de la firma de un contrato de transferencia o la firma de un contrato de transmisión bueno aquí Tomás escribió que ok que seguramente van a acortar una cita bueno Verónica me escribe si se ofertan servicios desde una página con un servidor en Estados Unidos y una persona accede al servicio desde Colombia que legislación de tratamientos de datos aplica y de una vez hay varias preguntas con este mismo enfoque como que si tengo mi servidor en España pues está por la misma europea bueno entonces ahí como que tratamos de abarcar las preguntas que están haciendo sobre este tema porque hay muchas y el tiempo no nos va a dar entonces tratamos de pues además nos responde y después es el tiempo bueno listo entonces le respondo tendrá que verse donde yo estoy haciendo o sea que yo almacene los datos en un servidor fuera de la jurisdicción colombiana que efecto en la práctica tiene que este servidor o sea pensemos en los efectos de la práctica este servidor tendrá que tener unas medidas de seguridad tendrá que tener unas ciertas o sea en Colombia la provisión de servicios de servidores es casi que muy bajita entonces nula o muy bajita entonces como todos los servidores se provenen desde el exterior estas personas tendrán que cumplir unas medidas de seguridad pero por regla general el almacenamiento también es un tratamiento entonces yo tendré que obligar el contrato que yo firme tendré que obligar o que en el contrato que he pactado que se cumple la política de tratamiento de datos personales que yo estoy pactando entonces dividamos la pregunta en dos partes la primera respecto de en la práctica que hacen estas personas hacen en teoría solo en teoría hacen solamente una labor de almacenamiento y una operación si hay un tema de cloud computing ahí pero eso es otro tema entonces solamente hacen una labor de almacenamiento teniendo en cuenta que solamente hacen una labor de almacenamiento el tratamiento respecto a las otras finalidades donde se hace en Colombia ¿cierto? entonces yo tendré que en esa mentalidad y dando respuesta a las otras preguntas agrupar la responsabilidad al marco común mío de yo como responsable o sea si yo soy el responsable de ese dato personal yo tengo que darle el tratamiento de la política y las medidas de seguridad que yo tengo entonces si como voy a afirmar la medida con la persona que me provee el servidor hablemos de Amazon tengo que revisar las políticas de tratamiento de emisión y revisar si cumplen los estándares de seguridad que yo estipulé que la ley digamos que ha marcado como algunos mínimos si se quiere variables del tema de seguridad entonces para responder la pregunta es hago una lista de cuáles son los tratamientos de datos personales realizados reviso si tengo autorización para eso miro ¿qué hace esa persona de Estados Unidos? trata el dato personal en un servidor ¿qué hace allá? no solamente guarda ah ok bien entonces ¿quién soy el responsable? yo soy el responsable ¿cuál es mi política? ¿qué dice mi política respecto de seguridad? el contrato que firmé mantiene esas medidas de seguridad entonces ¿el qué será? será un encargado esa persona será un encargado porque trata datos por cuenta de riesgo mía a nombre mía a título personal a título ajeno pero por cuenta de riesgo mía entonces el serrano encargado tendré que hacerle firmar un contrato para entregarle esos datos personales cumpliendo mi parámetro con las medidas de seguridad digamos que articulando con las medidas de seguridad que ellos tengan y bueno yo creo que no vamos a alcanzar sí ya de hecho Juan hice una pregunta yo creo que ya le hice la respuesta en lo que estabas hablando entonces continuemos y ya vamos hasta las 11 y media ya por ahí a las 11 y 25 hacemos una ronda de 5 minutos de preguntas y listo listo bueno ahora vamos a hablar de un tema interesante que es términos y condiciones en las páginas web lo primero que quiero decirles es que este es un fenómeno que se presenta en digamos que más que todo en la navegación web en la contratación a través de web en la contratación a través de mecanismos digitales en los que hay una característica y es que casi nunca hay una firma de un contrato por ejemplo si yo compro un par de zapatos en falabela yo no voy a ir a esta falabela a firmar un contrato y ponerle mi firma y mi güey llegar a una notaría no entonces aquí nos encontramos en un ambiente de rápida suscripción y una constante ágil modificación de las condiciones contractuales para ver le puede decir que contrata de una manera y mañana de otra entonces teniendo en cuenta esas dos características y es una rápida contratación para que todo esto fluya rápido y una constante modificación de los una constante modificación de los de los digamos que de las condiciones de contrato por ejemplo que vamos a hacer una una promoción para vender todo el stock que queda de navidad antes de 30 desde el 1 de el 15 de noviembre entonces saca unos nuevos términos y condiciones para esa promoción específica teniendo en cuenta estos dos factores hay que reconocer algo y es que esto viene usualmente o sea está está en mecanismo o esta realidad que acabamos de identificar las soluciones jurídicas vienen a darse desde un contexto norteamericano en mi forma de verlo entonces en mi forma de verlo teniendo en cuenta que hay estas dos características tenemos que los términos y condiciones se presentan como un elemento de protección para la protección contractual y respecto de la protección de los empresarios es una protección en doble V en la que yo pacto los usuarios y los empresarios con la lógica un poco viene esto de la lógica de contratación estadounidense en la cual se presentan contratos en las cuales se pacta hasta la última letra es decir en la cultura jurídica norteamericana de contratación yo pacto hasta el color del lápiz con el que vamos a firmar el contrato no es una exageración pero para todo absolutamente todo entonces teniendo en cuenta esto los términos y condiciones criollos que vinieron a desarrollarse vienen mucho de allá hasta uno puede afirmar que casi que mucha gente al principio lo que hacía era copiar y pegar cosas que ni entendía solamente por poner términos y condiciones entonces viene una pregunta y es si no tengo por escrito mis términos y condiciones ¿hasta dónde respondo yo? entonces ¿qué es lo que pasa con los términos y condiciones? ¿qué es lo que hace la gente regularmente el consumidor? nosotros todos como consumidores y bueno simplemente le da aceptar los términos y condiciones dicen no he leído ni una palabra y después el empresario dice le acabo le he hecho usted me acaba de vender su vale en Colombia los términos y condiciones son por regla general una vamos que está trayéndolo a nuestro contexto real los términos y condiciones son una compilado contractual a través del cual yo pongo a través del cual yo establezco las reglas de contratación en el marco de una contratación masiva ¿no? masiva en la cual se tienen que respetar unos derechos mínimos al usuario como el estatuto del consumidor digamos que derechos y obligaciones que se contienen en el código de comercio y derechos adquiridos de los consumidores por ejemplo derechos que vienen trayendo de antes también es un marco contractual en la cual se vinculan situaciones como la publicidad los mecanismos de puesta en disposición a los clientes de publicidad y los productos y la adecuada comunicación con ellos entonces ¿qué deben contener los términos y condiciones? entonces depende del caso en concreto se deben revisar factores como los territorios donde se dirigen y prestar efectivamente los servicios y bienes piénsese por ejemplo en el caso en el que yo venda computadores o provea servicios de computadores y haga contratación masiva a través de internet y quiera por ejemplo venda un computador en Bogotá y la persona me lo pide para Medellín y la persona me dice que se me dañó el computador tengo que tener garantías en Medellín tengo que tener una oficina para que lo atiendan en Medellín y le presten un servicio técnico hay que revisarlo la tipología del bien es diferente de vender cuadernos equipos tecnológicos y un digamos que una atención y es los términos y condiciones pueden entenderse como el contrato que se celebra por ejemplo cuando se entregan productos masivamente es decir cuando yo hago acepto los términos y condiciones con la entrega masiva de productos ¿por qué se entiende por esto? entonces vamos a ver los términos mínimos el contenido mínimo de los términos y condiciones que a la derecha se ve la gente lo que hace no me lo he leído pero los acepto definición clara y detallada de los bienes que se ofrecen si son varios la identificación de las características establecer claramente hitos condiciones y mecanismos de pago así como la extensión de la responsabilidad sobre estos pagos ojo si puede que los consumidores sean seamos un poco descuidados con la lectura de los términos y condiciones pero cuando se aviene o cuando se presenta un problema sobre garantías extensión de responsabilidad sobre los pagos por ejemplo si es que yo gestiono mis pagos a través de una plataforma de un tercero como PSE y que cuál es responsabilidad mía frente a que PSE se cae PSE a veces se cae y la plata se perdió tiene que hacer una reclamación y dura 7 días y entonces yo no puedo mandar el producto pues porque hombre yo pues a mí la plata no me ha llegado identificación de los términos de servicio es decir si dónde le voy a atender a usted en qué condiciones le voy a atender cuántos días se demora mi garantía cuántos días se demoro yo en responderle especificación del tratamiento tributario aplicado es decir bien está exento excluido de IVA mi bien el bien que yo le doy por ejemplo viendo bicicletas que iba a una tarifa específica y bueno listo eso era la presentación de términos y condiciones los temitos que quería mencionarles respecto de la práctica y ya si quieren pasamos a las últimas preguntas ¿hay preguntas? Bueno tenemos una pregunta de Joana dice si mi producto es software en la nube los términos y condiciones son el mismo contrato de alquiler como software a service muy interesante Joana pregunta de cloud computing de una de las modalidades de entrega del servicio software a service te entiendo que si el digamos que si el servicio que yo proveo es software como servicio en la modalidad de cloud computing si los términos y condiciones son los mismos que yo pero ahí me quedo corto pero bueno vamos a resolverlo es yo tengo que tener los términos y condiciones de previsión del contrato de software claramente y si lo hago masivamente la sugerencia es tener los términos y condiciones en los que se pacte o la persona acepte las condiciones del contrato y además tengo que vincular un poco los términos de servicios de mi proveedor de servicios en la nube porque pues amazon también a veces se cae casi nunca pasa pero cuando se cae se cae entonces pues o las instancias pueden demorarse o por ejemplo hay un consumo de instancias hasta cierto valor y yo después tengo que empezar a pagar otro entonces le puedo decir al usuario si vamos a estar tal valor y ahí para allá usted paga entonces bueno esa es la situación bueno nos preguntan es comprensible trasladar a amazon u otros proveedores del exterior la responsabilidad como encargado pero como en la práctica hago que ellos me firmen un contrato como encargado normalmente ni siquiera en estas plataformas hay un contacto directo o contratos específicos si no son ya adhesiones claro entonces esa es la situación como los contratos con estas personas son con los proveedores de servicios son de adhesión por eso yo decía que habían dos opciones o sea la firma del contrato de encargado que es una opción irrisoria a veces porque pues con ellos no se puede pero claramente hay otra opción y es verificar cuáles son las condiciones de seguridad de la provisión de esos servicios las condiciones de servicios y pasarla a mis términos y condiciones junto con el verificar que esto esté acorde a los términos que yo mismo puse en mi política de tratamiento de otras personas bueno Alejandro no hay más preguntas aquí hay una ¿cuánto puede costar una asesoría? ah bueno eso ya es de pronto contigo directamente ¿cuánto puede costar una asesoría para algún tema legal? bueno ya eso es directamente contigo nosotros les vamos a enviar las memorias de este webinar al final al final de las memorias está el contacto de Alejandro por supuesto ya pueden hacer como ese contacto con él respecto al tema que estamos tratando veo que no hay más preguntas entonces Alejandro muchísimas gracias no sé si de pronto quieras concluir con algo muy muy específico y cerramos muchas gracias por su participación a todos como les comenté vamos a enviarles las memorias a todas las personas asistentes muchas gracias por su participación estuvieron muy muy activos desde el centro de innovación pues la idea es de CENISOFT la idea es que podamos extenderles la ayuda y todos esos temas esas preguntas que nos surgen a veces como proveedores de servicios de software como productores de base tecnológica entonces vamos a hacer una pequeña conclusión y muchas gracias por su participación apenas Alejandro de su conclusión cerramos el webinar muchas gracias a todos por su participación estuvieron muy interesantes las preguntas se nota que están enterados de algunos temas ya mucho poco algunos lo cual pues es muy bueno para la discusión finalmente la invitación a que podamos hablar que podamos tomar un café mirar qué opciones tenemos y sobre todo entender un poco la lógica a través de la cual me gusta relacionarme con mis clientes con mis amigos con todos los amigos que tenemos en este sector de la tecnología y es a través de la claridad la claridad y ser claro y ser digamos que no vender miedo a las personas creo que es la mejor herramienta para que esto sea una cosa que todos podamos hacer funcionar y que sea una situación amable y que podamos encontrar soluciones sobre todo para los problemas puntuales porque los problemas llegan solos las soluciones son las que tenemos que encontrar muchas gracias espero poderlos ver pronto en otra ocasión y nada estoy atento feliz día igualmente feliz día para todos muchísimas gracias entonces entre hoy y mañana les estaremos enviando las memorias entonces que tengan un feliz resto de día feliz Halloween muchas gracias a todos por su asistencia un feliz resto de día